Todos conocemos la tan popular saga de películas de la masacre de Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Hemos visto la primera película de 1974, la cual fue una de las películas slasher más representativas del siglo pasado. También hemos visto secuelas y precuelas que simplemente no han sido ni la mitad de buenas o impactantes que el producto original, hechas por el tan conocido director Tobey Hooper. Sin embargo, Tobey Hooper no solo nos regaló la película original del tan amado Leatherface, sino que, además, nos regaló una extraña y peculiar secuela conocida como The Texas Chainsaw Massacre 2 o simplemente La Masacre de Texas 2. Nacida en 1986, esta secuela nos narra una nueva historia ocurrida 13 años después de los acontecimientos de la primera cinta. De nuevo nos podemos encontrar con Leatherface y su característica motosierra, pero además de eso conocemos a un nuevo y caricaturesco personaje llamado Chop Top, quien es, por mucho, el detalle más raro y fenomenal de la película. Es una especie de Joker, pero de algún modo más desequilibrado si es que eso es posible. Plantemos esto, digamos que tienes una máquina de matar, corpulenta, prácticamente imparable y que no puede diferenciar de lo bueno y lo malo. Bien, ahora imagina que obedece las órdenes de un veterano de guerra con mentalidad de hippie y que además es un sádico depravado, sin tomar en cuenta que tiene el aspecto del juez Doom de quien engañó a Roger Rabbit. Bueno, pues obtienes esta película, y es que al contrario de la primera cinta, Top Hooper quería volver esto una película más centrada en la comedia. Un error muy grave, por cierto, pero al contrario de otras películas malas que son un martirio verlas... Sí, Cam Massacre, te estoy viendo a ti. Esta película resulta divertida, o al menos entretenida. El nivel de locura que podemos observar en este filme es descomunal, tanto así que no puedes más que maravillarte al saber que esta película existe, y que además de eso está dirigida por el creador de la tan amada película original. Cuando yo la vi por primera vez durante una madrugada yo creí que estaba viendo una de esas películas paródicas gringas, muy al estilo de Scary Movie pero con un poquito más de gracia. Imaginen mi sorpresa al saber que es una secuela oficial, y además traten de recrear mi cara al saber que la había dirigido el mismísimo Top Hooper. No me decido si es Toby o Top, el punto es que ya saben quién es. Esta es una película que deberías ver solo por el hecho de que existe, porque necesitas ver para creer, y sé que al menos por un momento te hará reír de lo pinche loca que está. Una cinta que deberías ver nada más por la experiencia de ver algo tan fumado. De preferencia mírala bajo la influencia de la marihuana porque quizás sea una experiencia incluso más placentera. Sin más que agregar, yo me despido. Soy DioFuan y nos vemos en el próximo video del mes del terror que está por concluir. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!